Ejeje, ¿y qué pasa gente? Aquí Fanfogos, con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Joel Corporan Enríguez. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Neon Sanjepsu, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Cabalgamos ahora, desde la boca del infierno. Leyendas. Todo el mundo era rojo. La ira cantó su canción siniestra a través de la mente de Uzumaki Naruto, mientras recorría las piedras humeantes que alguna vez habían sido el nivel 4, sus ojos normalmente azules ahora eran de un rojo sangre. Desaparecido. Todos se habían ido. Por mucho que lo intentó, no había encontrado ni un solo rastro de teacho su tripulación, y eso lo enfureció muchísimo. Debería haber al menos algunos restos de los piratas de Barua Negra, algo que indique que estaban acabados. Pero no pudo encontrar nada, nada en absoluto. Era como si su Chobodama Rasensuriken hubiera borrado por completo todos y cada uno de los rastros de su existencia, dejando atrás nada más que escombros en llamas. ¿Habían caído en el lago en llamas? Se preguntó. Eso esperaba. Era lógico que Barua Negra se quemara en el infierno por sus crímenes. Por matar a Mama y aterrizarlo en este lugar abandonado por Dios. Pero no podía quemarse hasta que cierta rubia supiera que estaba muerto. A diferencia de cierto alcaide, Magallanes yacía despatarrado a su derecha. Su cuerpo roto, la mente atrapada en una de las malas ilusiones de Sasuke. El alcaide no iría a ningún lado por un buen rato. Pero eso no importaba. Lo que importaba era encontrar pruebas reales de sus muertes, algo que le dijera que no se habían escabullido durante la explosión, que no habían sobrevivido al veneno de Magallanes. Algo, cualquier cosa, para decirle que la retribución se había hecho, el dolor por la pérdida de su madre pagado con creces. Dime que te vengue, mamá. Por favor solo dime. Senchou. Tiene que estar muerto. Tiene que ser. Simplemente no hay forma de que pudiera haber sobrevivido a eso. Estaba sangrando antes de que el veneno lo golpeara, y luego el daño de ese segundo Rasensuriken. Senchou. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si escapó? ¿Qué si todavía está por aquí en alguna parte, esperando a que baje la guardia? Ya me quitó a mamá. No dejaré que se lleve a mi tripulación. Senchou. ¿Qué? Se volvió así a la voz que lo llamaba, con los ojos desorbitados bajo su flequillo rubio maltratado. La mirada que Mei le estaba dando resultó diferente de sus ardientes sonrisas. Su expresión era de empatía, simpatía por su difícil situación. Naruto hizo todo lo posible para recordárselo a sí mismo, relajando los hombros antes de girarse por completo para dirigirse formalmente a su tripulación. De repente fue tan difícil recordar que estaban de su lado, simples espectadores inocentes, o no tan inocentes en el caso de Sasuke, en su venganza contra Barua Negra. Tenían poco o ningún conocimiento de sus motivos, y acababan de verlo matar a sangre fría. Estaba pisando hielo muy delgado aquí. Golpéalos ahora, y su tenue alianza bien podría fracasar. ¿Estás bien? Tayu ya preguntó por fin. Estoy bien. No. No, no lo soy. Nunca estaré bien. Está hecho. No, no lo es. No hasta que vea un cuerpo. Puedo seguir adelante. No lo haré hipocresía. Nunca. Nunca. ¿Cuál fue tu trato con él de todos modos? Insistió la pelirroja. Parecía que ustedes dos tenían algo de historia. Un músculo saltó en la mandíbula de Naruto. Vaya. Muy bien. Tema delicado, lo siento. No. Forzó la palabra con los dientes apretados, deseando que su boca se relajara. Si voy a ser tu capitán, no debería guardar secretos, de todos modos. Supongo que es hora de que te lo diga. ¿Alguna vez has oído hablar de tu Sina de Killer Uzumaki? La confusión anudó sus rostros. Tengo. Mei habló por fin. Supuestamente la buscaban por traicionar a los marines. Asesinó a un pelotón entero y abandonó el barco, o eso es lo que escuché. Ja. No sabes ni la mitad de eso. Naruto sintió una amarga punzada de anhelo en su pecho. Ese asesinó del que hablas era mi mamá. Ella me enseñó casi todo lo que sabía, una vez que tuve la edad suficiente para gatear, no caminar, gatear. Casi me golpea con un palo. Tekai, Rankyaku, Jepo, Soru, Shigan, incluso el Rokuogan, lo sabía todo cuando tenía 7 años. Un toque de sorpresa rompió la expresión de granito de Sasuke. Eso explicaría bastante. Mi madre era una luchadora consumada, continuó, reprimiendo una mueca espantosa. Pero ella no estaba de acuerdo con los marines y su supuesta justicia. Probablemente porque masacró a un pelotón entero, y en primer lugar y se escapó con un pirata en primer lugar. Resulta que ese pirata dio la casualidad de ser el único hijo de Barba Blanca, un hecho que mi padre consideró oportuno omitir antes de que la marina lo atrapara en una isla en Grand Line. Mamá dijo que solo vio al viejo Shiroige una vez, dijo que vino a recuperar el cuerpo de mi papá y pagar sus respetos, o eso dice la historia. Yo era solo un bebé en ese entonces, nunca lo volví a ver hasta después de que ella ella, ella. Su aliento se detuvo entonces, las palabras pateando y gritando en su garganta, negándose a obedecer. Los obligó, hasta que luchó contra Barba Negra. Y perdió. Los recuerdos surgieron para burlarse de él. De repente volvió a ser un niño, un montón tembloroso tirado en el suelo empapado por la lluvia mientras su madre luchaba y moría a solo unos metros de distancia bajo la lluvia a su espalda. Le habían dado un infierno a los piratas de Barba Negra, pero habían sido dos contra muchos. Demasiados. Había tenido el poder en ese entonces, pero no era suficiente, no podía cerrar la brecha que creaba la inexperiencia cuando se enfrentaba a un enemigo superior. Carecer de corazón para defender a su madre había sido su primer y último error. El no darse cuenta de que él había sido el objetivo fue el segundo. Nunca habían venido por él en absoluto. Lo habían dejado allí para que se pudriera. Lo mismo podría decirse del cuerpo de su madre. Sea a ella, incluso en la muerte, o realmente se había ido. Las palabras de Teach todavía se burlaban de él. Más suerte la próxima vez, chico. Ahora tenía voluntad y poder a raudales, gracias a la fruta que había comido. Poder suficiente para destruir a Teach, pero no suficiente para traer de vuelta a su madre. Nunca es suficiente. Entonces ¿qué pasó? Finalmente, fue Sasuke quien lo obligó a continuar con su historia. La expresión de Luchia sugería que estaba más que un poco interesado en el resultado de esta historia. Naruto suspiró y continuó tejiendo su hilo doloroso. Barba blanca volvió unos días después. Sus hijos me encontraron y me cuidaron hasta que recuperé la salud. Me ofreció su protección cuando finalmente mejoré. Dijo que lamentaba lo de mamá, que la familia tenía que permanecer unida y todas esas tonterías. Escupí en su rostro. Él nunca dijo nada. Solo se levantó y se alejó. Pero nunca lo volvía a ver. Demonios, ni siquiera sabía que todavía estaba vivo, hasta hace unas horas. Mierda. B arrastró las palabras, cruzando ambos brazos en su característica formación en forma de X. Esa noticia debe haber causado un ataque, y Tai. Su rima terminó con una roncha humeante e hinchada en la cabeza, administrada por Taiuya. Eso es suficiente de ti. Naruto logró una sonrisa pálida ante sus payasadas. Lo hizo sentir mejor, aunque solo un poco. En lo que a mí respecta, el viejo Witte Beard es tan culpable de todo este lío como Black Byard. Si se hubiera ocupado de TH antes de que comenzara hace mucho tiempo, mi madre no estaría muerta. Y yo no lo estaría. He pasado los últimos tres años en este agujero del infierno. No me importa si es mi abuelo. Mi objetivo es darle una idea de lo que pienso cuando lo vea en Marineford. Me debe mucho, al menos. Me lo miró boquiabierta, estupefacta. Tú, tú eres el nieto de Barba Blanca. Hum, ¿no acabo de terminar de decir eso? Sí, sí, ya hemos hablado de esto. Sasuke suspiró. Eso no ha cambiado. Y tampoco nuestro objetivo. Necesitamos escapar antes de que lleguen los refuerzos. Y detén una ejecución, intervino B, todavía frotándose el moretón que Tayuu ya le había hecho. Tres pares de ojos se volvieron así a él, incrédulos de que en realidad hubiera dicho una sola oración, en lugar de rap. El marinero de piel oscura se dio cuenta rápidamente de esto. Herm, quiero decir, tenemos que irnos, no lo sabes. Naruto suspiró, pero las palabras fueron suaves y sin rencor. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Con el corazón apesadumbrado y la espada en la mano, comenzó a subir las escaleras detrás de Mugiwara y los demás, sabiendo que su grupo necesitaba reducir la distancia entre ellos y el joven pirata, para no irse sin ellos. No sería bueno quedarse atrás ahora después de todo lo que habían hecho para llegar tan lejos. ¿Ey qué es eso? Naruto se giró al escuchar la voz de Tayuu y ahí, posteriormente, sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Allí, colgado de un raíl en ruinas. Un sombrero. Pero no cualquier sombrero. Por muy andrajoso y ensangrentado que pudiera estar, lo reconoció de inmediato. El mismo sombrero usado por el hombre que había perseguido sus sueños hasta este mismo momento. Sombrero de barba negra. Estaba en sus manos casi antes de que se diera cuenta, sus dedos se envolvieron alrededor de la gastada tela, arrancándola de su posición con un fuerte tirón. Yo, yo, tenemos que ir. Cállate. Esta vez fue el codo de Mei el que se plantó entre las costillas de Be. Dale un segundo. Necesita esto. Cierre. Sasuke asintió con la cabeza. Comprendió la necesidad del hombre de cerrar este capítulo de su vida. Naruto sostuvo el sombrero por lo que pareció una pequeña eternidad, la única pieza de barba negra que quedaba. Donde el hombre y su tripulación estaban muertos o no ya no importaba ahora. Si estuvieran vivos, los aplastaría la próxima vez que se cruzaran. Si no, entonces no tenía sentido aferrarse a este sombrero, ¿o sí? Observó el lago de fuego debajo, el infierno ardiente donde probablemente yacía el antiguo Shichibukai, su lugar de descanso en el asiento de calor y llamas, última play final. Se acabó. Una voz tranquilizadora, en algún lugar muy dentro de él. Déjalo ir. ¿Eran esos sus pensamientos, o los de su madre? ¿Era su mano lo que sentía en su hombro ahora, deseando que siguiera adelante? Quizás lo fue. Con un supremo esfuerzo de voluntad, se obligó a soltarse. No solo por casualidad, sino por la vendetta que lo había consumido durante los últimos 20 años. Se le cayó de las manos casi de inmediato, revoloteando hacia abajo y hacia el espacio vacío tallado por su Rasen Shuriken. Naruto lo vio irse, esperó con paciencia y contuvo el aliento, mientras tocaba el lago de fuego de abajo, esas lenguas de color naranja y amarillo se extendieron para devorar la tela descolorida casi de inmediato, tragándola por completo. Buen viaje, murmuró para sí mismo. Nivel 3. Mira, ya hemos hablado de esto. Ya has elegido 3, Naruto. Sasuke señaló mientras pasaban por otro bloque de celdas solo unos minutos después. Me merezco al menos 2. Eso le valió un resoplido de molestia, pero el rubio no negó abiertamente su pedido, cuando el tema fue abordado por lo que pareció ser la enésima vez. La mayoría de las celdas habían sido despejadas por el motín. Los pocos preciosos que aún quedaban habían elegido quedarse, se consideraban demasiado peligrosos para liberarlos o simplemente estaban aburridos, pensó. Esta podría ser su última oportunidad de reunir aliados potenciales, Nakama, para su causa antes de partir hacia Marineford. Mei y los demás se habían adelantado para transmitir su queja a todos los prisioneros restantes. Que con Barua Negra desaparecido y Magellan incapacitado por lo demás, su único enemigo era el tiempo. Si Luz y Jinbei tenían tantas ganas de irse, estaba bien, pero los Wrights no lo harían. No hasta que estuvieran satisfechos. Espectros. Se les ocurrió el nombre en algún lugar entre los niveles 3 y 4. Si iban a tener una tripulación, necesitaba tener un nombre. Eventualmente se habían decidido por Wright. Al igual que Mugiwara no Ichini, el nombre proviene del apodo de Naruto. Todos parecían estar de acuerdo en ello. Porque reflejaba su trabajo en equipo atacar rápido y desaparecer. Simplemente tenía sentido, a casi todos les gustó. Todos excepto B. El maldito tonto quería que su tripulación se llamara Wisps. Como en Willowist. Eso había sido rechazado. Por unanimidad. Tal como lo había hecho entonces, el rubio se negaba a vacilar ante las afirmaciones de su primer oficial ahora. Eso no cambia el hecho de que me estoy arriesgando al dejarte. Sasuke le lanzó a Naruto una mirada penetrante. Dice el hombre al que le gustan los dados. Oye, oye, no hay nada de malo en un poco de riesgo de vez en cuando. Estaré. Bien bien. El capitán levantó las manos consternado. Has dejado claro tu punto. Te dejaré elegir a alguien. Solo hazlo rápido, maldita sea. Se alejó arrastrado por una corriente de viento, sin duda para inspeccionar otra celda en este infierno de hambre. Eso le sentaba bien a Sasuke. Tenían que quedar algunas buenas recompensas en este nivel. Ni siquiera valía la pena buscar los niveles 2 y 1. Era esto, o nada. Había visto algunos casos en los que un precio no reflejaba la habilidad de alguien. Solo rezaba para que ese fuera el caso ahora. HMM. El Uchiha se permitió la más pequeña de las sonrisas mientras inspeccionaba el bloque de celdas circundante. Naruto podría ser un hombre terco a veces, pero sabía cuando tomar y cuando dar, la tripulación lo que quería. Su propia sed de sangre había sido saciada por la subsiguiente matanza de Tehach y luego de Magellan, aunque sospechaba que ambos regresarían pronto para atormentarlos. Un hombre como Magellan no estaría atrapado en una ilusión por mucho tiempo. ¿Y Tehach, sería realmente suficiente el veneno de Magellan para matarlo? Sasuke tenía una astilla de duda tácita en su alma. Veamos aquí, murmuraba Naruto para sí mismo. Parece, ajá. Oye, tú. No serías un navegante, ¿verdad? Si Uchiha Sasuke hubiera prestado más atención, podría haberse dado cuenta de que Naruto no se estaba dirigiendo a un prisionero, sino a un guardia. Tal vez si hubiera prestado más atención, podría haber notado que dicho guardia era diferente a los demás. Su cabello oscuro estaba rizado hacia atrás en una cola de caballo que recordaba a una piña. Tal vez, si sus sentidos estuvieran más afinados, se habría dado cuenta de que este hombre, este marine, estaba a punto de convertirse en su último nakama. Un marine perezoso que había sido relegado a la guardia en la prisión más impenetrable del mundo por pura pereza, su mente preocupada por nupes errantes y estrategias que harían que un almirante se resistiera. Este hombre tenía un nombre, Shikamaru, pero Sasuke no estaba prestando atención a las escapadas de su capitán, ni a sus cavilaciones. Su atención estaba enfocada en otra parte, clavada, en una celda cercana. Su fruta del diablo le había otorgado muchas bendiciones. El principal de ellos la capacidad de ver. No sólo con un ojo, sino con su misma alma. Sus ojos eran la esencia misma de su poder. La capacidad de atrapar a un enemigo en un sueño de pesadilla, conjurar llamas negras con sus ojos, convocar a un gigante impenetrable nacido de hueso y fuego, controlado por su propia mente, e incluso doblar las mismas leyes de la realidad. Con estos ojos, podía ver quién era fuerte y quién era débil. Y el hombre dentro de esta celda era más que fuerte. Hola, jovencito. La más seca de las voces saludó su llegada. ¿Qué te trae por aquí? Estamos buscando aliados fuertes. Respondió Sasuke, incapaz de atravesar la oscuridad con su mirada. Gracioso, ese payaso tonto dijo lo mismo. Una leve risa respondió a su pregunta. Todo ladra y muerde muy poco, ese. Te haré las mismas preguntas. ¿Por qué debería unirme a ti? ¿Tienes un plan para escapar? ¿Un barco en el que navegar? ¿Una tripulación fuerte para protegerte la espalda? Él no tenía ninguno de estos, así que lo rechacé. La figura detrás de las rejas se inclinó hacia adelante sobre sus caderas en ese momento, exponiendo ojos oscuros enmarcados por cabello más oscuro, mechones castaños enmarañados que revelaban una mandíbula fuerte y cincelada frunciendo el seño. ¿Qué tienes que me haría salir de esta celda? ¿Qué fue lo que te hizo salir de la tuya? El Uchiha hizo una pausa, considerando la pregunta del hombre. Su mirada de Onis se volvió hacia la ancha espalda de Naruto. La forma distante de la rubia emprendió una tarea extraña u otra. ¿Qué tenía él que lo hizo salir de su celda en primer lugar? Ciertamente no era su encanto. Sus habilidades, tampoco. Quizás fue su compasión. Naruto fue abierto y honesto. Una rareza entre los piratas, que poseía una voluntad de ayudar, que iba más allá de una simple relación de Toma y Daka. Él era, sencillo. Sí, él tenía sus propias cargas, su terrible experiencia con Barba Negra lo había demostrado, pero no dejó que cambiaran quién era él. Simplemente buscó corregir los errores que le habían hecho, cambiar la mano que el destino le había dado. Sasuke, envidiaba eso. Lo sigo porque busca enmendar los errores y no responde a nadie más que a sí mismo. Porque valora la lealtad y la amistad por encima de todo. Hubo un silencio. De repente, el extraño se echó a reír. Él busca derribar lo viejo y dar paso a lo nuevo, entonces... Un objetivo admirable, si alguna vez hubo uno. Tuve un sueño así una vez. Escuchar a alguien hablar de eso es, refrescante. Se levantó, las cadenas que lo ataban resonaron con el movimiento de sus brazos y piernas. Sasuke se dio cuenta de que era alto y delgado, casi demacrado dentro de su uniforme de prisionero. Felicitaciones, Uchiha Sasuke. Esa misma voz le retumbó, esta vez con un leve trasfondo de intriga. Has despertado mi interés. Libérame de estas ataduras mías y me uniré a ti. Las manos esposadas empujaron hacia arriba contra las barras en una ofrenda silenciosa, la hoja de Sasuke se apresuró a concederles la liberación. Las cadenas prácticamente se desmoronaron en polvo al tocarlas. Nunca me dijiste tu nombre. El hombre dejó de frotarse las muñecas y levantó la cabeza, las facciones adustas se afilaron en una leve sonrisa. Senju, Asirama. No puedo creer que estuve de acuerdo con esto. Shikamaru gimió mientras lo conducían más y más hacia Impel Down, en busca de nuevos nakamas, o eso dijo Naruto. Relájate, ¿quieres? Su capitán lo tranquilizó. Tengo todo bajo control. ¿Te encantará ser un pirata? Te lo prometo. Shikamaru no estaba completamente seguro de eso. Se había contentado con simplemente acostarse y hacerse el muerto una vez que comenzó el motín. Capturar prisioneros era demasiado problemático para él, de todos modos. Fue esa misma actitud la que lo había llevado a hacer guardia en Impel Down en primer lugar. A pesar de su genio intelectual y su dominio de las estratagemas, no había visto el sentido de aplicarse contra jugadores, piratas, que estaban tan por debajo de él. Todo se sentía tan inútil, a veces. ¿Dónde estaba el desafío de enfrentarse a brutos sin educación, que preferirían dispararle antes que tratar de encontrar la manera de salir de sus trampas? Pero Naruto había demostrado que no era un pirata desafortunado. Su mente era tan aguda como la hoja que guardaba en su cinturón. No era una presa base, era un depredador. Fuerte y orgulloso. Por más maestro de la navegación que pudiera ser, el ex marine no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta al unirse a él. Naruto había estado a punto de acabar con él después de haber hecho esa última pregunta. Sin embargo, en el momento en que mencionó que era un navegante, el comportamiento del rubio cambió por completo. Su tripulación ya era materia de leyendas y Shika podía ver por qué. Naruto puede ser muy persuasivo cuando le das la oportunidad. Ciertamente no sabía cómo aceptar un no por respuesta, eso era seguro. Ahora aquí estaba, convencido de que se convertiría en aquello contra lo que había jurado luchar. ¿Y para qué? ¿Una oportunidad para escapar de su aburrimiento? Demonios, si eso significaba que podía volver a observar las nubes, con un poco de navegación ocasional aquí y allá, no le importaba. ¿Quién sabía qué aventuras podrían esperarles? Oi oi, ¿no te estás olvidando de alguien? Naruto ágilmente se hizo a un lado cuando una ola de energía dorada pasó como un rayo, abriendo una franja de destrucción donde había estado parado apenas unos momentos antes. Su hoja salió volando de su vaina y se balanceó hacia atrás, el borde de alabastro de su arma interceptó sin esfuerzo el borde irregular de una espada segundos después. Un tirón de muñeca lo puso cara a cara con su atacante, enfrentándose a una gran montaña de un hombre que era tan grande como alto, y tres veces más mortal. Ciertamente no se quedó atrás cuando se trataba de blandir una espada, haberlo cortado así no era poca cosa. Una fina rasgadura se abrió en su mejilla con bigotes antes de que lograra alejarse, pero el daño ya estaba hecho. Los ojos dorados enloquecidos brillaban debajo de una melena de cabello oscuro, esos orbes brillantes fijos en Naruto, su sonrisa era una locura. Shikamaru suspiró suavemente. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Todo bajo control? Y lo hago. Las palabras del rubio terminaron en un gruñido de dolor cuando se encontró con la espada bloqueada una vez más, el borde cónico de la espada chocando con el acero cerrado de su enemigo. Se intercambiaron golpes cegadores en un instante, un juego de espadas que ningún simple mortal tenía posibilidad de bloquear se intercambió y paró a velocidades más allá de la comprensión. Se abrieron heridas. Se derramó sangre. Ahora, Shikamaru no era ajeno a la espada, pero incluso él encontró sus ojos superados cuando los dos combatientes se enfrentaron entre sí. Y luego, Naruto con calma retiró una mano de la empuñadura de su arma y la presionó contra el pecho del hombre. Kase no ya iba. Una enorme hoja de energía roja brotó de los dedos abiertos del logía, su melena negra voló hacia atrás por la fuerza del poderoso ataque. El estallido negro de viento oxigenado envolvió rápidamente tanto a Shikamaru como al espadachín, sus ojos se entrecerraron contra la luz caliente mientras las delgadas piedras bajo sus pies se evaporaban bajo la fuerza del ataque, dejando a su atacante tambaleándose hacia la luz. ¡Santa mierda! Shikamaru se encontró cara a cara con alguien que no tenía por qué estar aquí, un demonio de la muerte y la destrucción, cuyo único propósito era buscar oponentes más fuertes. Aunque la mayor parte de su rostro yacía oculto en las sombras del gran gaol submarino, no se podía negar las heridas que había sufrido en el pecho, sin confundir la sed de sangre en esos orbes dorados. El suyo era un rostro que muchos habían temido, y aún más habían esperado estar muertos. Aparentemente, sus esperanzas y oraciones fueron en vano. Saraka Kenpachi, loco del South Blue, sonrió de oreja a oreja, a pesar de las heridas que había sufrido, y se dirigió hacia Naruto una vez más. Oye, mocoso de barba blanca. ¿Qué pasa? Pelea como lo dices en serio. Como lo hiciste antes en el nivel 6. Dame una pelea. Una luz dorada parecía fluir del hombre, su fuerza aumentando con el deseo de luchar. La más leve de las vacilaciones se mostró en el brazo de la espada de Naruto, traicionando su intención mientras gruñía, profundo y bajó en la parte posterior de su garganta. Oh, por el amor de, quédate abajo, ¿quieres? No estoy interesado en pelear contigo ahora mismo. La carcajada del espadachín hizo que su espada se estrellara. No te voy a dar opción, mocoso de mierda. Antes de que pudiera terminar su golpe, su espada se encontró. ¿A quién llamas mocoso? Naruto siseó entre dientes, obligando a su enemigo a bajar por el aire, bufón sediento de sangre. Empujó un pie hacia adelante, dando una patada en el pecho de Saraki, y enviando la vela más grande a una de las celdas adyacentes frente a ellos. El logía solitario rápidamente se lanzó hacia adelante, cerrando casi de inmediato la brecha entre el guerrero caído y él mismo. Las cuchillas se estrellaron y rechinaron unas contra otras, generando chispas durante una eternidad antes de que uno de los guerreros finalmente gritara de dolor. Ah, Ark. Chowodama, llamó Naruto mientras se cernía sobre el enorme agujero en el que estaba enterrado Saraki Kenpachi, Rasen Suriken. La enorme esfera chillona saltó de su mano y entró en el agujero. Un perro liberado de su cadena. Una enorme ola de energía blanca se desplomó hacia abajo en la cicatriz en la piedra de abajo, envolviendo el agujero en una red de viento. Shikamaru rápidamente se lanzó hacia atrás, colocando una distancia muy necesaria entre los dos, mientras su futuro capitán miraba con la cibia hacia el cráter que había creado. ¿Está muerto? El rubio abrió la boca para responder. Ja 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 ja, resonó una voz entre los escombros, disipando todas las esperanzas de Naruto de una victoria prematura, esto es todo. Esta es la pelea que he estado esperando. Contra alguien como tú, creo que puedo pelear con todo. No me mueras ahora, Uzumaki. Antes de que pudiera siquiera pensar en levantar su arma, la espada sombría de Naruto encontró su cuello. Quédate abajo, advirtió, o la próxima vez será tu cabeza. Algún tiempo después. Veo que has estado ocupado. Naruto comentó cuando se encontraron de nuevo. Sasuke se sorprendió levemente al ver que el rubio había obtenido algunas heridas superficiales en la hora desde que se separaron, una serie de cortes superficiales corrían en diagonal a través de la carne desnuda de su brazo derecho y su pecho. Aún se podía ver un pequeño corte donde un la hoja le había hecho un corte profundo en la mejilla. En contraste con los dos nakama que Sasuke había obtenido, Naruto había elegido un par propio. Y no podrían haber sido más diferentes. Y tú también. Saraki Kenpachi era un gigante con forma humana, su ancho hombro casi rozaba el arco mientras cruzaba por debajo de él. Mientras que Shikamaru se veía completamente modesto con su uniforme de guardia, el único rasgo definitorio era ese seño fruncido aparentemente permanente y la cola de caballo de piña. No podrían haber sido más diferentes. ¿Alguna razón en particular por la que estamos confiando nuestras vidas a un ex marine? Dijo el marine encogiéndose de hombros. De todos modos, nunca le di mucha importancia a todo el asunto de la justicia absoluta. Suponer. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Naruto citó sabiamente, palmeando al hombre delgado en el hombro. ¿Y tú? ¿Quiénes son estos dos? Asirama se aclaró la garganta. Tenía la impresión de que necesitabas un carpintero. Bueno, sí, cuando finalmente consigamos un barco. ¿Y ella? La mirada de Naruto se ajustó a la cuarta, y posiblemente última, de su nakama, una chica pequeña con ojos marrones y cabello castaño rojizo. Dispara cualquier cosa Tenten. Dijo Sasuki a modo de introducción. Dijiste que necesitábamos un artillero. Sí, pero no veo cómo ella va. Su mirada viajó a lo largo de la prisión, observando siniestramente el cadáver ensartado de un guardia. Su garganta estaba llena de fragmentos de piedra, sin duda afilados durante su estancia en el gaol. Cómo Tenten había logrado matarlo con eso, y mucho menos procurar algo que los hiciera lo suficientemente mortales para matar. Tenten sonrió. Encantado de conocerte, jefe. ¿No eres un consumidor de frutas? Naruto arqueó una ceja, levemente impresionado tanto por el poder como por la precisión de su disparo. ¡No! La morena negó con la cabeza. Toda la habilidad natural aquí mismo. Un leve seño frunció a los rasgos de su rostro. Eso, no es un problema, ¿verdad? No 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 del todo. Respondió Naruto. Salaki aquí tampoco es un consumidor de frutas. El niño me dio una buena pelea. El Kepachi retumbó ante la mirada inquisitiva de Luchia. Pensé que si lo seguía, encontraría incluso mejores batallas. Sasuke suspiró. Un navegante perezoso, un espadachín sediento de sangre y una chica que podía dar en el blanco en medio de la prisión. Su pequeña y extraña familia siguió creciendo, ¿no es así? ¿Podría este día empeorar? Naruto sonrió cuando un estruendo sordo los recibió desde arriba. Esa fue la señal. Era hora de partir de este desdichado gaol y dirigirse al mar. En el lado positivo, me divierte. Y dicho esto, se marcharon. Directamente de la boca del infierno. No les des nada, pero quítales, todo. Deje que las chispas vuelan. Ustedes están locos. Lo dice el hombre que se convirtió en pirata. Estoy empezando a arrepentirme de eso ahora. Naruto se rió con ganas, su risa superó momentáneamente los gritos de su navegante, cuando su nave se desplomó desde la ola congelada, cayendo directamente en la batalla que rugía debajo. Pero no era esta una batalla cualquiera, no un mero choque de marines y piratas hacía el que caían. Este era Marineford, el centro del poderío marino. Su base de operaciones en Grand Line. Reunidos allí estaban los mejores hombres y mujeres que la marina tenía para ofrecer. Sus admirantes, Shichibukai, vicealmirantes, los soldados más fuertes, los mejores espadachines, los francotiradores más hábiles. Lo mejor de lo mejor, estuvieron aquí. Los soldados e incompetentes, aquellos que no estaban en condiciones de pelear una batalla de esta magnitud, se habían quedado en casa. Si uno aplastara a los marines aquí, se romperían como un montón de vidrio, y el gobierno mundial nunca se recuperaría realmente. Con la espalda rota, el mundo sería presa fácil. Pero no puedes lastimar a Angkor. Las palabras de Lucy resonaron en su mente. Ella me ayudó. Entonces la dejaré en paz. Naruto decidió para sí mismo. Pero si se interpone en mi camino, está muerta, como el resto. Saraki pareció reflejar este pensamiento, una sonrisa inquietante se había instalado en el rostro del hombre grande. Naruto no tuvo que mirar para saber que tenía la misma sonrisa siniestra. Su sangre cantó al pensar en una pelea como esta, incluso los pensamientos de confrontar a su abuelo, fueron empujados al fondo de su mente. Tenían mucho en común, al menos. Ambos amaban una buena pelea. Naruto, simplemente sabía cuando elegir sus batallas. A Kenpachi no le importaba contra quien peleaba, siempre y cuando fueran fuertes. Aquí estaba un hombre que había surgido de la nada, labrándose un hombre con la espada. Matar estaba simplemente en su sangre. Ya llegamos, Kenmi. Y luego estaba eso. Naruto se obligó a no mirar a la niña sentada en el hombro de Saraki, pero era casi imposible no mirar su cabello rosado y confundirse. Yachiru Kusagishi. Ella era una cosa diminuta, una transeúnte aparentemente inocua en medio de una banda de asesinos. Kenpachi le había hecho parte del trato, liberando a su hija del nivel 1 poco antes de su partida. Su recompensa fue de 75 millones en comparación con los 480 millones colocados en la cabeza del espada Chin, y con su posterior escape de Impel Down, estaba obligado a... Oye, Yachiru, ¿no te dije que te mantuvieras fuera de la vista? Pero yo estaba... Bueno, vete a aburrirte en otro lugar. Sus ojos gris pizarra, que ya no eran de un amarillo espeluznante, se volvieron para mirar a un furioso Tayuya. Ve a quedarte con Red allí, ¿quieres? Guay. Yo no soy su maldita niñera. Tendrás que serlo, Naruto se rió entre dientes suavemente, lo necesitaré una vez que aterricemos. Abriremos un camino a través del enemigo. Ja 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 ja. El hombre bramó con su extraña risa, la voz rugiendo en su descenso. Es por eso que te sigo, chico. Grandes batallas. No hay nada mejor que esto. No es cierto. Su entusiasmo fue recibido con algunos gruñidos de molestia por parte de sus camaradas y una brillante sonrisa de Yachiru. Eso no cambia el hecho de que todavía estamos cayendo. Gritó Shikamaru, luchando por hacerse oír sobre el viento cada vez más agudo. Que alguien haga algo antes de que nos estrellemos. Sus palabras fueron recibidas con silencio. Bien. Ya estoy haciendo todo lo que puedo. Naruto se encogió de hombros. Mi viento es la única razón por la que aún no nos hemos estrellado contra el hielo. Kabuto, un infante de marina peculiar que habían encontrado a bordo del barco, y el único sobreviviente de la masacre hecha para secuestrar este mismo barco, se ajustó silenciosamente las gafas con una mano. Si lo desea, podría calcular nuestras posibilidades de ser derribados antes de tocar el suelo. Hay una proporción del 75% de que un camión nos apuntará mucho antes. No quiero escuchar nada de ti, introvertido. ¿Por qué no? Inquirió el joven. Ambos somos prófugos de la justicia ahora, ¿no? La única diferencia es que yo sé de qué lado sopla el viento. La sutil excavación dejó al navegante normalmente sensato enrojecido por la ira, sus mejillas brillando con un raro rojo en el viento. Yo, tú, nosotros seguimos aquí, de todos modos. Mi encantadora personalidad. Eso ganó algunas risas de White Crow, el hombre de cabello plateado aún no había indicado su lealtad hacia ninguno de los lados, simplemente estaba listo para el viaje. Afirmó no tener habilidades especiales, ningún arma excepto un bisturí de aspecto extraño atado a su cinturón, y talento médico mediocre en el mejor de los casos. Sabía cómo vendar una herida y evitar que se infectara, algo básico teniendo en cuenta las heridas que Kenpachi había sufrido después de su breve pelea con Naruto en Impel Down. No es un pirata y, sin embargo, ya no es un infante de Marina. Ni enemigo, ni aliado. No sabían qué hacer con él. Había profesado su voluntad de seguir su propio camino una vez que llegaran a Marineford. Eso parecía imposible ahora que caían a su destino. No hay nada que podamos hacer ahora, de todos modos. Sasuke suspiró. El Uchiha se había asegurado a salvo en el aparejo en el momento en que se liberaron del tsunami congelado. Mirar. Indicó el barco que caía de luz y con un dedo delgado, el primer galeón ya estaba muy por delante de ellos, dirigiéndose a un punto de agua solitario en medio de todo el hielo. No están en mejor forma que nosotros. Mugiwara se había apoderado de esa nave en Impel Down y ellos, este, no querían tener nada que ver con el temerario plan del chico. Simplemente sucedió que compartían el mismo destino. Eso fue todo. Killer B asintió ante eso, aferrándose al mástil con todas sus fuerzas. Yo, hermano. Solo sigue la corriente. Es mejor que ese flujo tuyo no implique que seamos aplastados contra el hielo. Tayu ya intervino, sus ojos color avellana mirando nerviosamente los glaciares que se acercaban rápidamente debajo, el vestido rojo revoloteando salvajemente. El viento de Naruto había ralentizado su descenso lo suficiente como para intentar que su aterrizaje fuera salvable, pero incluso entonces no podía hacer mucho. En unos segundos, un minuto a lo sumo, iban a anunciar su llegada. Quisieran o no. Relájate, Tentengorgeó alegremente, afilando firmemente un cuchillo mientras colgaba boca abajo de una barandilla. Ella, de todos los espectros, parecía estar más cómoda con sus problemas actuales. Quiero decir, lo peor que podemos hacer es morir, ¿verdad? Estoy feliz de estar fuera de Impel Down otra vez. ¿Otra vez? Una vez intenté escapar. Sus ojos color chocolate miraron brevemente en dirección a Naruto antes de volver al cuchillo en su mano. Casi funcionó, tan bien. Estaba justo allí en los muelles antes de que me atraparan. Pero bueno, al menos obtuve una recompensa por eso. Bueno, en retrospectiva, eso tenía sentido. ¿Por qué, si no, el precio de su cabeza sería de 355 millones? Si realmente podía hacer un arma con cualquier cosa, disparar cualquier cosa, entonces la esbelta morena realmente era una fuerza a tener en cuenta. Un enemigo que no debe tomarse a la ligera. ¿Cómo lo hiciste? Al igual que cualquier músico, a Kayu ya le encantaba una buena historia. Incluso si tuviera que ser dicho mientras caían así a su muerte, atrajo a un guardia y le sacó los ojos. Ella respondió con naturalidad. Recuerda cariño, los hombres son fáciles, son las mujeres de las que debes cuidarte. Nunca hubo suficientes de ellas en los marines. Eras un infante de marina. Era. Por primera vez desde que la conocieron, un toque de ira entró en el tono de Tenten, sus delgados dedos apretando la empuñadura de su cuchillo. Siempre quise ser uno desde que era una niña. Era un sueño mío, ¿sabes? Salir al mar, viajar por el mundo, matar a algunos piratas. Oh, qué mal. Sus palabras vacilaron ante la mirada inquisitiva de Naruto. No soy así ahora. Ustedes están bien. Es solo que, en ese entonces, estaba convencido de que tenía razón, que la justicia absoluta era el camino a seguir. Quiero decir, él era mi padre y todo. Hubo un silencio. ¿Te refieres a? Sí, mi carrera fue acelerada por el propio Akainu, ¿de acuerdo? Sus ojos cortaron una daga roja ensangrentada en muchos de ellos. Él es mi papá. No es algo de lo que esté orgulloso. Ya no. Me inscribí en los marines para ser más como él. Así, terminé como vicealmirante casi antes de que supiera lo que estaba sucediendo. Tiende a suceder cuando tú eres la hija del mismísimo Red Dog. La gente te abre paso. Te teme o te respeta. No me importaba. Para mí, el miedo y el respeto eran lo mismo. Estaba tan segura de mí misma. No pensé nada. Podría tocarme a mí o a los hombres que dirigía. Pensé que era invencible. Tal vez lo era. Pero no era infalible. ¿Qué diablos pasó? Aparentemente, al gobierno mundial le gusta que sus marines sean corruptos, cariño. No les gusta entrometerse, especialmente cuando tratas de eliminar dicha corrupción. No importa si eres un vicealmirante, un almirante o incluso el mismo Sengoku. Sentí curiosidad. Me preguntaba por qué más y más bajas civiles seguían apareciendo en los informes. Mis informes. Sabía que no era yo quien lo estaba haciendo. Resulta que mis hombres estaban disfrutando de sus privilegios más de lo que pensaba, si sabes lo que yo significar. En el momento en que investigué esas acusaciones, me encontré encadenado y llevado a Mariejoa. Se me presentó una opción. Mataba a mis hombres o pasaba el resto de mi vida en prisión. Pero sabía cómo forzar una cerradura, y se olvidaron de que yo no era una mujer de voluntad débil a la que se le podía dar órdenes. Así que me solté. En lugar de masacrar a mis hombres por su mala conducta, terminé masacando a algunos funcionarios del gobierno antes de que nadie supiera lo que estaba pasando. Tal vez incluso un tenryubito o dos antes de que me derribaran. ¿Eso fue, cuánto? ¿Hace cuatro o cinco años? El tiempo se pone raro en una celda. Con todo derecho, podrían haberme convertido en uno de sus esclavos, pero da, Akainu hizo que me tiraran. En Impel Down. Dijeron que no me dejarían salir hasta que reconsiderara mis acciones. ¿Y todavía no lo has hecho? Naruto frunció el seño. Algo acerca de que ella era la hija de Akainu no le sentaba bien. ¿Cómo reaccionaría al enfrentarse a su padre allí abajo? Por otro lado, sabía un par de cosas cuando se trataba de problemas familiares. Aunque no podía afirmar que su pasado con barba blanca fuera tan narrado. Así como así, su alegre sonrisa regresó. Todavía no lo he hecho. Si veo a mi viejo ahí abajo, le clavaré un cuchillo en el pecho. Tayu ya sudó. ¿Dónde encontraste a esta perra loca, jefe? Creo que es bastante alegre. Mei, al igual que Naruto, no compartía el miedo a caer y morir. Su cuerpo de logía impidió tal casualidad. Sin embargo, lo que sí la preocupaba era el agua. Nunca había sido una nadadora tan fuerte, incluso antes de haber comido el kirikiri no mi, la idea de llegar tan lejos, solo para encontrarse con una tumba de agua, era inquietante. Naruto compartió su miedo, pero se negó a mostrarlo, o dejar que los gritos de preocupación de Shikamaru lo descarrilaran de su entusiasmo. ¿Por qué ese tonto perezoso no podía ver? No era el destino lo que importaba, era el viaje a lo largo del camino. Por fin estaban aquí. Tal vez el chico tenga razón, intervino finalmente la voz grave de su carpintero, dando a conocer su opinión. Si chocamos con el hielo, ni siquiera yo podré salvar el barco y sin él, ¿cómo planea escapar de aquí, capitán? Naruto estiró el cuello y entrecerró los ojos hacia Senju a Shidama, observando al hombre recién armado con una leve curiosidad. Había hablado muy poco desde que se conocieron, prefiriendo en cambio relegarse a la tarea de atender la nave, curando las heridas que había sufrido durante su hostil toma de posesión. Relájate, este es un préstamo, ¿recuerdas? Las palabras le vinieron fácilmente. Incluso si sobrevivían, no quería hacer negocios navegando en un barco marino. Antiguo o no. Si logramos salir de aquí, siempre podemos pasar por Water 7 y pedirles que nos construyan un barco. Tengo un par de cientos de miles de millones de berries escondidos en uno de mis viejos refugios. Suponiendo que no haya sido saqueado, podemos conseguirnos un buque de guerra, más grande y mejor que este. ¿Qué dices, Senju? El carpintero frunció el seño. Se siente, mal, hundir algo tan hermoso. Su mano tocó el mástil con amor, los dedos trabajando en la madera. El gran galeón era realmente enorme. Asirama se había preocupado por eso desde que subieron a bordo, jugueteando con él de formas que Naruto no podía comprender. Naruto aplaudió en silencio a Sasuke por encontrar al carpintero. El hombre era natural, un completo maestro de su oficio. Ciertamente ayudó que tuviera dominio sobre la madera gracias a su fruta del diablo. Uno podría pensar que la paramesía no era adecuada para el combate, pero Naruto había visto de primera mano lo que podía hacer cuando se le proponía. Puede que no sea un logía, pero el hombre ejercía su poder de una manera que Naruto no hubiera creído posible. Era un luchador, está bien, al igual que el resto de ellos a su manera. ¿De qué otro modo valdría tu cabeza 425.000? Lo que sea que haya hecho, realmente debe haber cabreado a alguien. Pero, ¿qué diablos había hecho para aterrizar en Impel Down? Esa era realmente la pregunta del momento, una respuesta que Naruto nunca pensó que tendría. Muy bien. Concedió al fin. Suponiendo que sobrevivamos a la batalla que se avecina, agradecería la oportunidad de navegar en un barco así. A mí también me gusta cómo suena eso. Mei sonrió, Tayuya sonrió. Oh sí. ¿Por qué no pensamos en un nombre para eso primero? Sasuke agregó mientras el suelo rugía para recibirlos con los brazos abiertos. No voy a navegar en un barco sin nombre. Vamos a decidir esto ahora. Shikamaru se quedó boquiabierto. ¿Por qué esperar? Kabuto cortó de vuelta. El niño tiene razón, ahora es un momento tan bueno como cualquier otro. Saraki se encogió de hombros. ¿Sí? Yachiru gorgeó. Kenmi tiene razón. Entonces. ¿Dorgenark? No, eso ya se ha hecho. No me gustaría ser demandado. Somos piratas, ¿cómo podría alguien demandarnos? Próximo. ¿Konoa? ¿Estás loco? Ese es el nombre más común que existe. ¿Malestrom? Quizás. ¿Qué tal mi orgullo es un huracán? Intervino Naruto. Eso suena como una buena. Negado. Todos, excepto Mei, descartaron esa idea en un instante. Petulante, su capitán lo intentó de nuevo. ¿Qué tal simplemente huracán entonces? ¿Funcionaría eso? El Senju envejecido en realidad esbozó una sonrisa pálida ante esa idea. Dime, en realidad me gusta ese. Apoyado. Sasuke grunó. Siguió un coro de aprobaciones, reafirmando su decisión. En caso de que lo hayas olvidado, algunos de nosotros no somos sobrehumanos. Espero que tengas un médico a mano, porque lo vamos a necesitar. Correcto. Naruto golpeó un puño en su palma. Un médico. ¿Conseguimos uno de esos? No. Su sonrisa solo creció cuando un escalofrío recorrió a su tripulación. Uh. Sabía que olvidé algo. Durante un largo momento hubo un silencio, roto solo por el aullido del viento y el sonido del conflicto debajo. Y luego. Y luego. Te olvidaste. Si estás buscando un médico, Kenpachi habló de repente, sonando extraño. Podría conocer uno. En realidad, pregúntame si sobrevivimos a esto. Entonces no hubo más tiempo para pensar. El hielo estaba a meros milímetros de distancia. Ahora, cualquier conversación tendría que esperar hasta más tarde. Mucho más tarde. El galeón se convulsionó cuando las fortificaciones de Asirama se desmoronaron, la quilla casi se hizo anicos cuando la pesada embarcación hizo contacto con la bahía congelada. Por un instante aterrador, todos temieron que la nave no aguantaría. Pero luego el hielo se rompió debajo de ellos, explotando hacia afuera en un mar de sal y espuma. Pero su terrible experiencia aún no había terminado. Prepárense, vamos a golpear el. Bakran. Todo se detuvo. Todos dejaron de pelear. El mundo simplemente dejó de ser. Todos los ojos se volvieron hacia el poderoso choque, mirando boquiabiertos los grandes galeones que habían aterrizado justo en su regazo. Ninguno, sino dos, llevaban cada uno una tripulación que haría temblar de miedo incluso al corazón más endurecido. Ciertamente no ayudó que el segundo naufragio permaneciera envuelto en una espeluznante niebla que impedía que todos y cada uno de los ojos miraran en la penumbra. Pero el silencio prevaleció al final, los marines finalmente se recuperaron primero cuando vieron los dos barcos hundidos. Arararara, murmuró Aokiji, mirando así a los restos. Esto no puede ser bueno. Eso me sorprendió. Kisaru dijo arrastrando las palabras. Punto 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 Akaíno permaneció decididamente en silencio mientras el humo comenzaba a despejarse. En realidad lo logramos. Y estamos aquí. Ya era hora. Deja de quejarte, Kenpachi. Querías una pelea, ahora tienes suficiente. Sí, Red tiene razón. Kenchan va a matar a todos. Ella se refiere a todos menos a nosotros, ¿verdad? En serio chicos, todavía no estoy listo para morir. Relájate, Tenten. Nadie te va a poner una mano encima, ¿de acuerdo? Como se esperaba de mi capitán. Realmente eres protector. Aún así, se entrometió una voz de mujer, quizás debería levantar la niebla. No sería bueno que nos disparen sin ser vistos. Hnn, buen punto. Levántalo. El almirante de flotas en Goku sintió que se le caía la mandíbula de la cara al contemplar la galería de pícaros de pie ante él. No solo había aterrizado Monkey y Delphi en medio de la lucha, sino que allí, en el barco frente a él, había un segundo barco, que transportaba quizás a los criminales más mortíferos que el mundo jamás había visto, y más de unos pocos traidores a la causa de la guerra. Justicia. Y allí, de pie al timón de la segunda embarcación, un rostro tan legendario como aterrador, su rostro con bigotes echado hacia atrás en una sonrisa temible. ¿Qué está haciendo aquí? De hecho, la sonrisa de Naruto podría haber hecho, que el demonio más oscuro pareciera domesticado. Un vendaval negro rodeó su cuerpo para tirar de su chaqueta escarlata y susurrar a través de su cabello maltratado, desmintiendo su apariencia casi infernal. Crueles ojos azul carmes y miraron torvamente a la veintena de piratas e infantes de marina a sus pies como si no fueran más que hormigas, sus labios tirando hacia atrás para exponer esos caninos mortales. Dos palabras salieron de sus labios y, sin embargo, inspiraron miedo en todos los soldados y piratas reunidos ante él. Hola, cadáveres. Al otro lado del campo de batalla, Edward Neugate sintió que su boca se torcía en el comienzo de una sonrisa espeluznante. Incluso en la vejez, estos ojos suyos no mentían. Conocía ese rostro. El mismo rostro que le había escupido y maldecido por no haber salvado a su madre, ahora mayor y desgastada, dotada de experiencia y poder más allá de su edad. Sintió que la fuerza volvía a estos viejos huesos suyos, una cerosa alegría que superaba incluso el amor que tenía por sus hijos y ase surgiendo de sus venas, dejándolo sintiéndose más fuerte que nunca antes. Gurararara, así que finalmente decidiste aparecer, chico. ¿Aún está vivo? Naruto empujó la forma boca abajo de Shikamaru con una bota. El pobre navegante se había derrumbado en el momento en que chocaron contra el hielo, el blanco de sus ojos se mostraba en ese rostro angustiado. No, creo que ahora está muerto. Sasuke respondió. Un galimatías ininteligible brotó de la boca del ex marine. ¿Piratas? ¿Por qué tenían que ser piratas? Sí, está vivo. Asidama, hazme un favor y revívelo mientras me ocupo de esto. Riendo, el rubio se giró para observar el barco frente a él. Oí, Mugiwara. Estás solo, por ahora. Nos iremos por caminos separados en un minuto. Con eso, desenvainó su espada, observando los andamios que lo bloqueaban de su objetivo. Su filo afilado brillaba a la luz del sol, brillando con un poder incalculable. HRMM, esa pared va a ser un problema. Murmuró. Pero no por mucho tiempo, ¿verdad, socio? Sasuke palideció. Conocía esa mirada. ¿Qué vas a hacer? Pensé en un nuevo movimiento cuando derribamos a Magellan. Confesó la rubia. ¿Sabías que una hidra es un dragón real? Su mano se echó hacia atrás, los dedos apretados en garras alrededor de la empuñadura de su espada. Sasuke siempre había tenido la intención de preguntarle de dónde había sacado esa arma, de quién se la había reclamado. Parecía brillar ahora en su mano, la hoja del color de la espuma del mar, emitiendo un verde antinatural mientras la sostenía. Una sonrisa enloquecida cruzó su rostro en ese momento mientras inhalaba y exhalaba, el presagio silencioso de lo que estaba por venir. El viento se elevó a su alrededor, furioso y anhelando sangre marina. Sangre que con gusto daría. En lo alto de la pared, Aokiji se erizó. Hoy oí, él no va. Daishinkan. Gran choque de dragón. Con un gruñido, el rubio lo dejó caer. No dejó caer la hoja, ya que al soltarla, simplemente dejó caer la espada, cortando con un movimiento tan repentino y rápido que fue casi invisible para la mirada humana. Los ojos de Uchiha Sasuke eran cualquier cosa menos humanos, sin embargo, vio a lo que Naruto apuntaba. No el almirante, sino el propio muro. Marineford explotó. Pedazos de piedra y mampostería volaron hacia afuera y flotaron como papel en la brisa, los escombros y los cuerpos volaron como uno solo en todas direcciones cuando el corte dejó su marca. No podría haber otra palabra para ello. En un momento la pared estaba allí y al siguiente simplemente, se había ido. Un movimiento de su hoja había hecho el trabajo, su borde desnudo un momento, luego envainado al siguiente. Cortó la pared con un solo golpe. Un marine gritó. Q alguien haga algo. Consiga a los almirantes. Naruto no estaba escuchando. Muy bien, perros, escuchen. Esta es una orden de su capitán. Su voz retumbó a través de la tundra helada, dándose a conocer a todos junto con su sonrisa salvaje. Por la presente les ordeno a todos y cada uno de ustedes. Enloquecer.